En las costas del Caribe nació un son de influencias africanas que se apoderó del mundo. Un canto de devoción, de lucha y alegría. Un ritmo con sabor, con cadencia y sabiduría. El gran legado del Negro Bob encontró en nuestro país un distrito que se encargó de acogerlo y hacer lo propio. En Maracay y en sus playas mandan los sonidos del reggae. Una Babilonia de más de un millón de personas se despliega a las orillas de la cordillera de la costa. La cuna de David Concepción y Reina Lucero es también la zona donde actualmente retumba el sonido jamaiquino en Venezuela. En las faldas del Henry Pitier se celebran los más importantes conciertos del género y se congrega la movida más sólida del país. ¡Ecuahey! Yo soy Magú. Viajo buscando los sonidos que brega mi tierra. Así llegué a la ciudad Jardín, capital del reggae en Venezuela. Ponle patines y ruédalo, que esto es Son de la Zona.